¡Demuestra que puedes mantener terreno! ¡Defiende esas zonas! ¡Zona C capturada! ¡El enemigo ha capturado la Zona A! ¡El enemigo ha capturado la Zona B! ¡El enemigo ha capturado la Zona B! ¡Zona A capturada! ¡Lleváis ventaja! Zona C perdida Ventaja perdida Zona B capturada Ahora controláis más zonas Zona A perdida Zona C capturada Lleváis ventaja Zona C 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 Zona C